Muy buenos días. Para nosotros es de mucha satisfacción, tanto Banco Central como quien les habla, el Ministerio de Hacienda, presentándonos ante ustedes, luego de concluir una reunión con el Presidente de la República, en la cual pasamos balance de las acciones que hemos estado tomando con relación a la situación especial que vivimos en este periodo de emergencia, pero sobre todo con relación a las medidas de política que habremos de estar implementando para reactivar la economía una vez superemos los momentos difíciles que hemos estado viviendo. En ese sentido, el Presidente ha estado muy interesado en que tengamos un programa de políticas definido, tanto del lado fiscal como del lado monetario, con vistas a relanzar y reactivar el crecimiento económico que de manera consistente ha disfrutado el país durante los últimos años. Les dejo con las palabras del Gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Alviso. Como acaba de señalar el Ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero, sostuvimos una amplia y detallada reunión con el excelentísimo señor Presidente de la República, de manera de tener un plan para reactivar la economía tan pronto el diagnóstico y las señales que dé de disminución del coronavirus podamos relanzar la economía a su habitual comportamiento ya tradicional de producción y de la actividad económica. Pienso que lo más importante es que en este proceso vamos a estar vinculados a organismos como el Fondo Monetario Internacional y como la Reserva Federal de los Estados Unidos que anunció un plan amplio de repos a los cuales el Banco Central tiene grandes depósitos que puede hacer uso y ponerlo a disposición de los agentes económicos. De la misma manera establecimos relaciones con el Banco Internacional de Pagos que dirige el amigo Agustín Carten abriendo una cuenta de depósitos de manera de tener abierta la posibilidad en caso necesario recurrir a recursos a la redundancia de apoyo al plan que hemos esbozado y que estamos refinando tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central que permitirá en el mediano plazo, corto o mediano plazo pasada la crisis que estamos viviendo de este virus, el coronavirus, reactivar la economía y le vamos a dar un especial tratamiento a la pequeña, a la mediana y a la microempresa poniendo disposición de recursos a partir de la autorización de la Junta Monetaria del 3.5%. Todavía tenemos demanda de recursos del encaje legal que está siendo conocido en el Banco Central pero el encaje de Vía Repos se han colocado ya unos 38 mil millones de pesos y que han ido a los sectores económicos de la Nación. Quiero llevar un mensaje o queremos llevar un mensaje de confianza de que vamos a salir de esto y vamos a reactivar nuestra actividad económica que estamos acostumbrados a hacerlo. Bien, para concluir, solamente quiero aprovechar la ocasión para informar que el programa Quédate en Casa y el programa FASE han cumplido su primer compromiso de pago en ambos sectores. En el programa Quédate en Casa, 1.500.000 familias ya recibieron sus pagos. Se aprobó el uso de la cédula como medio de retiro de los beneficios en los establecimientos comerciales sin ningún tipo de problema. Y el programa FASE ya concluyó también su primera etapa de pago atreditándose en el día de hoy a más de 70 mil trabajadores que no tenían cuentas bancarias a lo que hubo que abrirle la cuenta, con lo cual completamos la primera etapa. Estamos hablando de 2.100.000 familias que ya han recibido la ayuda del Estado sobre 8 millones de dominicanos que se han beneficiado de los programas que ha diseñado el Presidente de la República para beneficiar a los trabajadores formales, a los informales, en los dos programas que hemos implementado. Estamos ya preparándonos para las medidas próximas que habremos de tomar con el relanzamiento de la economía, como dijo el Gobernador del Banco Central, y estamos muy confiados de que en la ruta que vamos, vamos a poder superar esta situación con buenos resultados dentro de las circunstancias. Muchas gracias. 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 Gracias.